La empresa Aguas de Cartagena informó que debido a trabajos que se llevarán a cabo este domingo, para terminar la última conducción de Ciudad de Bicentenario con la actual infraestructura del sistema de acueducto, se suspenderá el servicio de agua potable durante 24 horas en más de 43 barrios de la zona suroriental y suroccidental. Los barrios a los cuales se le suspenderá el servicio de agua desde las 8 de la mañana del domingo hasta el lunes de la misma hora son El Pozón, Ternera, Revivir de los Campanos, El Rodeo, San José de los Campanos, Bosques de la Circunvalar, Villa Andrea, El Refugio, Huellas de Alberto Uribe, Huellas San Pablo II, Horizonte, Villa Andrea de Indias 1 y 2, Bosques de la Circunvalar, Quintas de Manantial. De igual manera se suspenderá el servicio en los barrios Bicentenario, Villas de Aranjuez, Flor del Campo, Colombiatón, Portal de la Cordialidad, Prisas de la Cordialidad, India Catalina, Villa Suldani, Villa Estela, Villas de la Candelaria, La Carolina, Portal del Terminal, El Refugio de la Carolina, Llano Verde, Simón Bolívar, Medellín, La Princesa, Beirú, Villa Concha, Villa del Sol, Valencia, Comercio Doña Manuela, La Terminal de Transportes y La Cárcel de Ternera.